Hola bombones, bienvenidos de nuevo a mi canal, para los que no me conozcáis mi nombre es Mayara ¿Qué tal estáis queridos y queridas? Espero que estéis super bien y hoy, como habéis visto en el título Hoy os he traído un vídeo un poquito más, bueno diferente, trae comillas porque ya sabéis que me gusta este tipo de vídeos Al igual que hice un reaccionando a fails de pelo, y no sé si tengo algún que otro vídeo así parecido en el canal Pero bueno, que me gusta hacer este tipo de vídeos en el canal Y como habéis visto en el título, obviamente, esto es un probando filtros de TikTok Nunca pensé que iba a decir esto, pero bueno, básicamente le he visto este vídeo a Laia Oli Y me pareció muy buena idea hacerlo, porque ya sabéis, porque lo dije por Instagram Pero bueno, si no lo sabéis, me he abierto TikTok, amigas, me he abierto TikTok Que me lo habíais pedido bastante, me habíais preguntado si tenía TikTok A mí no me gusta TikTok, ¿vale? O sea, no soy una persona que consuma TikTok Prefiero mil veces Instagram y Reels Y como me lo pedisteis y me pareció buena idea darme a conocer en otra plataforma también ahí Pues eso, pues que me he abierto TikTok, si os interesa Me llamo, igual que en Instagram, Mayarita barra baja Y bueno, básicamente ahí subo, pues Reels que subo en Instagram Y también algún que otro vídeo que no subo en Instagram, pero sí que subo en TikTok Así que bueno, pues eso, amigas, que me he abierto TikTok Sinceramente no es que lo consuma mucho Entro muy de vez en cuando y miro algún que otro TikTok y ya está Pero la cuestión, que me enrollo como una persiana Que me parecía guay hacer este vídeo porque como soy nueva en TikTok Hago así porque en verdad A ver, os voy a contar, por cierto Estoy desayunando Si no os importa me voy a beber un café mientras Y os cuento un poco Resulta que yo era TikToker en mi adolescencia Pero en realidad se llamaba Musical.ly, no TikTok Y literalmente cuando me reabrí el TikTok, porque yo ya tenía cuenta Y vi todos los vídeos que había de mi adolescencia Me dio muchísima vergüenza ajena Que puse todos en oculto menos dos Así que en realidad yo soy veterana Yo tenía Musical.ly, ¿vale? O sea, menuda historia, os estoy contando Cuál es por toda la mierda, pero bueno La cuestión, eso que me parecía guay Hacer un probando filtros de TikTok Ya que soy nueva, como he dicho Y me parecía interesante ver qué filtros hay por TikTok Porque yo sé qué filtros hay por Reels de Instagram Pero por TikTok no mucho Así que sin más enrollamientos Suscríbete si no lo estás Que te lo vas a pasar muy guay en este canal Y nos sentamos y empezamos a probar lo que viene siendo cositas Vale, la cuestión es que os voy a poner ahí Porque ahí, o sea, en mi arido de luz Voy a poner el móvil Así vais viendo la pantalla a la vez Vale, mientras pongo este pifostio Deciros que literalmente no he probado ninguno de estos filtros de TikTok Ni me los he puesto ni nada Me quería sorprender aquí Sí que es verdad que he probado uno o dos, ¿vale? Pero he probado en plan a oscuras y tal Así que realmente yo no sé cómo queda bien Y bueno, como bien ponen el título Voy a probar los filtros más virales Básicamente los filtros que están en tendencia Así que los podéis encontrar ahí Y hay unos filtros de pelo, amigas Los voy a dejar para último Porque tengo un hype De un hype he visto a chicas Usando filtros de pelo En plan de color rojo De color negro De color marrón Rubio Quiero ver cómo me queda a mí ¿Sabes? Vale, voy a estar yo aquí Y aquí vais a estar viendo My fauna, ¿vale? Bueno, como veis Este es mi TikTok Por si me queréis seguir Pero ya estáis viendo que no tengo mucha cosa He subido reels de Instagram Por ejemplo, ese último vídeo No está en Instagram Porque me he vuelto tiktoker oficial Con un bailecito ¡Tarán! Eh, no sabéis lo que me costó Hacer un fucking TikTok ¿Aprenderme un baile? O sea Lo intenté creo que 30 veces Por lo menos Bueno, tramas aparte Vamos a ver A ver que no sé mucho cómo va esto A efectos Segundo, me voy a poner un poco de Esto en los labios El lip tint este nuevo Que ha sacado la Goy Que por cierto, me encanta Podéis observar aquí, mirad Es súper natural Pero bueno, que también es para labios Ya está, un poco más de color, mija Vale, ahora sí Efectos Bueno, yo los tengo todos guardados Obviamente Así que Ay, Dios mío Tengo muchos No sé por dónde empezar Vale Primero que voy a utilizar No sé a dónde mirar Pero bueno Va a ser el típico Que se ha puesto ahora de moda Bueno, se ha vuelto viral De eso se trata este vídeo De filtros virales Es el del flequillo Obviamente Es este de aquí Obviamente yo ya tengo flequillo Pero imaginaros Que no tuviese A ver, obviamente No es mi color de pelo Claro, ahí me estáis viendo calva Oye Yo creo que es Bastante guay En plan Obviamente si tenéis el pelo oscuro Mejor Deberían hacer este filtro Con varios Colores de pelo Sinceramente Pero La verdad es que queda Bastante chuli Si no tenéis flequillo Probar Porque es que encima Yo he visto a un montón de chicas Que no tienen flequillo Y se ponen este filtro Y ponen Estoy a esto De arruinarme el pelo Y hacerme flequillo Y yo en plan Tampoco te arruinas el pelo Puedo hacerte flequillo Pero bueno Vamos a puntuar filtros ¿Vale? Me hace ilusión Yo a este Le voy a dar un 6 Porque me parece Que está guay conseguido Pero Hacen más colores Porque no todo el mundo Tenemos el pelo negro ¿Me entiendes? Vale, si no me equivoco El que está al lado Es el del pelo naranja Que eso Lo dejamos para luego Vale Siguiente filtro Y son los ojos Ojos azules Literalmente Yo ya sabéis que tengo Pues que no se va a apreciar ahí Igual me pongo el foco Bueno No sé si veis mejor o peor Bueno Que se ha vuelto viral El filtro este de ojos Que es azul Literalmente Yo ya sabéis que Tengo los ojos Tricolores O sea Mis ojos son Azules Verdes Marrones Grises Y amarillos Si os fijáis Bien bien No creo que se vea En cámara Pero Tengo todos los colores Pero normalmente Suelen ser verdes Así que Vamos a probar Este filtro De aquí Y Bueno Ay que extraña Vale A ver Porque es que he visto En todos los lugares Que este filtro Era súper realista A ver Súper mega realista Bueno A ver Si me quito el foco Oh Tío Eh No me veo con ojos azules Sinceramente Prefiero mis ojos Pero Oye Es bastante realista Y luego tengo El mismo filtro Pero en marrón Mis ojos Como estáis viendo Son así ¿Qué pasaría Si mis ojos Fuesen marrones? Oh my Hostia Eh Eso lleva Parezco un insecto A ver Sin luz Que miedo Doy O sea Me encantan los ojos Marrones Obviamente Dani los tiene marrones Pero es que En mi queda muy raro Oh wow Eh Me preferís con ojos marrones O con mis ojos Y luego tengo El mismo Pero con ojos Eh Verdes Que obviamente son Más claritos Que los míos Oye Ojalá tener Mis ojos Pero más claritos Porque mis ojos Son bonitos Es feo decirlo Pero a ver Mis ojos son bonitos Me gustan mis ojos Pero más claritos Estarían Bastante mejor Normal Claritos Normal Claritos Filtros de ojos Ya hemos probado Y ahora voy a probar Este de aquí Que son pecas Yo he visto a gente Que esto le queda Súper bien O sea Preciosísimos A mí no me convence O sea A mí me flipan las pecas Pero yo creo que No me quedarían bien Me encanta eh Pues yo creo que No me quedarían bien Pero oye Súper realista Vale Luego tengo Este de pecas Este no es tan realista Sinceramente O sea Comparado con este Este es mucho más realista Que este Pero oye Esta está guay también Ay Que se me había olvidado Tengo otro de ojos Que es Los ojos de dos colores Que ahora mismo No me acuerdo Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama Lo de tener ojos De dos colores Pero es Este filtro de aquí Hola Esta boca Ignorando mi boca Qué horror Los ojos de dos colores Parecen súper bonitos Es súper extraño Pero me encanta Qué guay La gente que tiene Un ojo de cada color Sinceramente A ver Pero esta boca Esta boca Que parece que me he comido Cinco mil fresas No Vale Ahora tengo dos filtros Que supuestamente son Para los tatuajes Uno de ellos Es este de aquí A ver Vamos a ver Cómo se ven Los tatuajes Bueno Pero si no se ve Una vaina Mija Bueno Esto sí Vale Este no me gusta mucho Luego hay Este Que es no sé qué De neón A ver Vale Este creo que mola más Uh Qué guay Vale Esto lo he visto Un montón de Prueba este Fistro en tus tatuajes Qué chulo Parece Como si estuviesen En 3D Ay la mariposa Amo Mira mira Mírame las caras Mira las caras Las caras Juan las caras Ahora vamos a ir a Filtros de eyeliners Amigas Hoy me he maquillado Simple Finalmente me estoy maquillando más Yo creo que Me ha dado otra vez La vena Por maquillarme y tal O sea no soy una persona Que en mi día a día Se maquille mucho Sinceramente Hay semanas Que ni siquiera me maquillo Y hay otras semanas Que igual me maquillo Una o dos veces a la semana Depende de lo que me dé Pero bueno Que hoy me he hecho Un maquillaje Bastante simple Me he hecho un eyeliner En tonos marrones Me iba a hacer un eyeliner En tonos negros Pero como íbamos a probar Filtros de eyeliners He dicho No me voy a hacer Eyeliner negro Que me lo haga Los filtros Así que Vale Primer eyeliner Que tengo es Este de aquí Vale Hostia no he dado Puntuación A ningún Fucking filtro Soy un desastre Los filtros de los ojos Me han parecido muy chulis Les doy un 8 Que no son del todo Realistas Son Pero no del todo O sea un 8 El de las pecas El primero de las pecas La verdad es que Bastante logrado Le doy un 8 Y el otro U6 Vale Volvamos Eyeliner No sé si he hecho más filtros Que desastre soy Vale a ver Este de aquí Me gusta O sea tú Si lo ves desde lejos Parece real Pero si te acercas Se ve aquí Que está un poco churrido La verdad Pero oye Sigue bastante bien los ojos Y está guay Y el eyeliner este Mola eh Algún día me lo haré Vale después El siguiente es Este de aquí ¿Qué es esto? ¿Es un eyeliner para abajo? ¿What? Para quien le guste De puta madre Obviamente El eyeliner para arriba Te rasga más los ojos Hacia arriba Y te hace tener ojitos Como de gato Pues este literalmente Te hace tener ojos Para abajo O sea Yo creo que nunca me haría Un eyeliner hacia abajo No me gusta Siguiente Vale este es un eyeliner Normal Quitando las pecas A ver De lejos Está súper guay Hasta esto Parece real Pero si te acercas Y haces así Un poco terrible Es así el eyeliner Oye pero bastante guay Y luego tengo otro Que creo que este es El más viral de tiktok Si no me equivoco Y es este de aquí O sea quitando el filtro Que parezco más Fantasma de lo que soy Literalmente soy igual Que la fucking parez O sea Quitando eso Este eyeliner Es el más viral de tiktok Porque dicen que Está muy bien hecho Y que te sigue bastante bien Lo que vienen siendo los ojos La verdad es que Está muy guay Oye A ver si te acercas Y haces así Obviamente Se descafumina todo Pero Está bastante guay Este el piquito también Súper bien Si lo mueves Oye mija Con estos filtros Es que no te hace falta Ni maquillarte Ni hacerte el eyeliner Ni vinagretas Porque vamos Vale Ahora nos vamos a ir A filtros Un poco más graciosos Que también son virales Uno de ellos es Literalmente Te quita las cejas Tengo miedo ¿Qué es esto amigas? Parezco una Muñeca De porcelana japonesa ¡Qué horror! Somos los humanos Sin cejas O sea La cara en sí Me parece mona Pero ¿Quién es O sea No juicio Se quita las cejas? ¿Por qué los humanos Estamos diseñados así? Sin cejas Somos horribles Mira Entre el flequillo Así recto Parezco una sandía Me mola este filtro O sea Es gracioso Y es curioso Le voy a dar un 8 Vale Ahora Este filtro de aquí Me da mucha gracia probarlo No lo he probado Obviamente Es un filtro que Literalmente Te hace una sonrisa Sé que hay apps Que en una foto Te hacen sonreír ¿Vale? Pero literalmente Han sacado un filtro de TikTok Vamos allá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me hace gracia porque Si hago así No queda tan mal Aparte de que mis dientes son 5.000 tonos más No blancos Pero si hago así Socorro Ay me muero de la risa Tío ¿Qué es esto? Este filtro es terrible Tengo cara de Haber matado Lo que viene siendo A medio mundo Y estar sufriendo por dentro Un 9 Siguiente Ahora Son filtros típicos De estos que te salen En la cabeza Y me hacía ilusión Quiero probar primero Este de aquí Que es ¿Cuál es tu Celebrity twin? O sea ¿Cuál es tu Famoso celebridad Gemelo Que se parece a ti? Así que vamos allá Oh mamá Zendallita Ahí sí ya Me despido Me parezco en el ojete del culo Pero Zendallita es mi crush Mi crush Así que Vale Siguiente Este de aquí Me hace mucha gracia ¿Qué gato eres hoy? Toc ¡Ah! Me muero A ver otra vez Por favor Necesito el de así Me hace mucha gracia ese bebé ¡Ah! ¿Qué funciona? Me veo Ya está Hasta luego Vídeo El mejor filtro del mundo ¡Chao! Vale Siguiente ¿Qué edad Aparento? Tengo miedo Un año Muy bien Me parece Sí Nací el año pasado A ver Vamos a ver Hijo mío ¡20! Literalmente En marzo El 26 Hago 24 añitos Que me echen 20 ¿What a la o? A ver Voy a probarlo otra vez 25 No Chao Me quedo con el anterior Vale Vamos a probar El siguiente filtro Si oís un ruido Mi hermana se está duchando Yo no sé cómo hace Pero siempre que grabo Se tiene que duchar Y tengo la ducha Literalmente aquí al lado Espero que no moleste mucho Pero bueno Voy a probar el filtro De cómo vas a morir Sé que es una estupidez Obviamente No me va a decir Cómo voy a morir Eso espero Pero por las risas Vamos allá Ah que tengo que pararlo Cañándote por unas escaleras mecánicas No gracias O sea Suelo subir escaleras mecánicas En el centro comercial Otra vez Amigas Tres veces No me jodas tío Vamos a ver Hola Está trucado este filtro Please Please A ver si vuelve a tocar el mismo Uff Me había acojonado Bueno y por último De estos filtros Obviamente Quiero probar el de Euphoria Lo siento mucho Estoy viciadísima A Euphoria Me encanta Así que vamos a ver Cuál me toca Y voy a hacer yo la canción Para que no me quiten El vídeo Me ha tocado en Celebrity Zendaya Y aquí Ru O sea Zendaya también Pero amo A ver Por favor Otro Oh mama Hoy el día de hoy Me acompaña Ru y Maddie Maddie es mi personaje favorito De esa serie Por favor I love you Amando Me encanta Vale Ahora Quiero probar este filtro de aquí Que es para Para hacer un personaje Disney O Pixar O no me acuerdo Cuál es Sinceramente Soy horrible Porque a la gente Le queda también Este filtro Y a mí no O sea No me queda bien Y ahora amigas Pasamos a Filtros de pelo Y terminamos este vídeo Tengo mucho hype Espero que queden bien No tengo batería En la cámara Vale listo He cambiado La batería De la cámara Si veis Algo diferente Pues es porque Apago la cámara Y eso vale Bueno Ha llegado el momento Filtros de pelo TikTok me ha creado Un hype Y una necesidad Que yo No contaba con ello Y el primero A ver Cual 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 Voy a ponerme El de pelirroja Porque Tengo mucha curiosidad Como me vería De pelirroja Así que Un Dos Tres A ver Quitando el filtro De la cara Que te hace Preciosísima O sea A ver Me falla un poco El flequi Pero Me gusta Ay Que sentimientos Encontrados Es como que Me flipa El color Me gusta Como me queda Pero a la vez No Ser pelirroja No estaba en mis planes TikTok me ha hecho La necesidad De que mis planes Sea ser pelirroja Espero que no Me encanta Está súper chulo No puede ser Esta necesidad Vamos a probar otro Vale El otro Es rubia Idealmente rubia Entera Yo Sinceramente Yo me quiero Poner el pelo Mucho más rubio Pero no lo hago Porque el mantenimiento Es Que te cagas O sea No me refiero A ponerme literalmente Peliblanca Que ojalá Ya sabéis que Mi pelo de ensueño Es ser una Daenerys Ponerme el pelo Blanco O sea Me parece Preciosísimo Pero Obviamente Con esta melena Mantener un blanco Así Debe ser Terrible Pero bueno Vamos a ver A ver Es que No es muy realista Pero Así un poco de lado Vale Me gusta O sea A ver Quitando esto Que no es muy realista Ignorar esta parte de aquí Vale Imaginaros así Me gusta No es muy realista Pero I want to be blonde Ah que hay diferentes Más clarito Y menos ¿No? Vale Este sería Rubio Pero no tanto También me gusta Es que a mí el rubio me gusta Vale Siguiente Tengo otro Que es este de aquí Pero este de aquí Es literalmente rojo No es pelirrojo Como tal Es rojo rojo Que la verdad es que Está muy guay también O sea Mira esto Pero prefiero el pelirrojo Más natural Para que me entendáis Siguiente sería Pelo negro Eh A ver Me gusta Pero Yo creo que a mí El pelo negro No me queda bien Porque soy Muy blanquita de piel No sé ¿Qué opináis vosotras? Ay que rara me veo Y por último El pelo Marrón Parece un poco negro ¿No? Vale Es parecido al negro Marrón oscuro Tampoco Veo que me quede mal El marrón oscuro Sinceramente También me gusta Pero os juro Que sinceramente Como mejor me veo Es con este color O sea Me ha dejado flipando Porque yo En mi vida había pensado El pelo pelirrojo En mí ¿Sabes? TikTok No No Gracias No quiero esta necesidad Y pues creo que Ya hemos terminado Con los filtros Y pues nada bombones Voy a despedir el vídeo Aquí sentada Porque no me apetece levantarme Estoy cómoda la verdad Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Así un poquito Algo más diferente Pero oye Me ha parecido Bastante guay Hacerlo Y probar estos filtros Mija Pero cosa importante Que deciros El tema filtros Ya si nos ponemos En modo serio El tema filtros No me refiero A filtros de color De pelo y tal Sino a filtros de cara Que es que yo uso Pero es que llega Un límite En el que Si no usas Un filtro de cara En una historia De Instagram Es como que no te ves bien Y no tenemos que llegar A ese límite ¿Sabes? O sea que en verdad Los filtros están muy guays Pero por otro lado Los filtros Yo creo que Hacen daño A lo que viene siendo A nosotros mismos Así que por favor Si usamos filtros Que obviamente Todo el mundo usamos filtros Pues Usarlos con cabecita La verdad Pues eso Espero que os lo hayáis pasado bien Y espero que hayáis Yo que sé Conocido filtros nuevos Así que nada Nos vemos La semanita que viene Chao Chao